Estamos en la cuenta regresiva para la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Y miren lo que ha pasado hoy según las autoridades de seguridad. Un fuerte contingente de la policía ha hecho un simulacro tanto en tierra como en aire con dos helicópteros para ver cómo podría ser el traslado del exmandatario. Nos complace darle la bienvenida al exagente de la DEA, Mike Vigil. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Jackie. Un placer. Nosotros los hondureños no habíamos visto este estilo de simulacros. No nos esperábamos este estilo de simulacros. ¿Realmente es normal en estas operaciones? No, porque eso es una perdición de recursos humanos y no también, por ejemplo, otros recursos que no es necesario. La única cosa que necesitan de hacer es ponerlo en un helicóptero, llevarlo al aeropuerto o donde está esperando la avioneta de la DEA. Todo esto es inútil, no es necesario. ¿Por qué cree que las autoridades han decidido realizar este simulacro? ¿Será para despistar tal vez a la prensa, despistar al mundo entero por el tema de la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández? Pues, en realidad, no sé, Jackie, pero como te digo, yo creo que ellos piensan que si hacen un simulacro como este, que posiblemente no van a tener problemas con alguien que va a hacer un intento para rescatar al exmandatario. Pero no creo que eso va a suceder y eso lo pueden evitar perfectamente bien llevándolo por helicóptero donde no puede ser interceptado Juan Orlando si es que piensan de rescatarlos. Solo que, como te digo, no tengo conocimiento por qué hicieron esto, porque no tiene sentido común. ¿Cuáles son los escenarios que puede plantearse la DEA para extraditar al expresidente Juan Orlando Hernández de Honduras hacia los Estados Unidos? Pues, él va a ser trasladado por avión, obviamente. Yo creo que van a tener que hacer la escala, por ejemplo, en la Florida, cargar combustible y de ahí se lo van a llevar a Nuevo York. Lo van a poner en la cárcel metropolitana que queda atrás de la corte federal y llegando a Nuevo York, Jackie, lo van a presentar con un magistrado federal que le va a leer los cargos. Entonces, Juan Orlando va a decir, yo me hallo culpable o yo soy inocente. Y entonces, el juez va a decidir en la fecha donde va a comenzar el juicio contra el exmandatario. ¿Él puede alinearse a la quinta enmienda de los Estados Unidos? ¿Perdón? ¿Él puede acoplarse a la quinta enmienda de los Estados Unidos? ¿Cómo dice Jackie? ¿Él puede acoplarse? ¿Él puede respaldarse por la quinta enmienda de los Estados Unidos? Pues, posiblemente puede hacer eso, pero yo creo que eso se va a decidir ya llegando a los Estados Unidos. Entonces, una vez extraditado, ¿más o menos cuántos días podría pasar para que sea convocado a juicio? Se trata de esto, Jackie, que aquí en los Estados Unidos tenemos una ley de juicio rápido, donde los acusados tienen que tener un juicio en menos de 70 días. Pero, en muchas ocasiones, los fiscales o los defensores pueden decir, mira, eso no nos da suficiente tiempo para revisar la evidencia o hay más evidencia que ha salido. Y entonces, el juez decide si pone el juicio en más de 70 días. Pero, normalmente, los Estados Unidos no quieren que una persona esté encarcelada por mucho tiempo y si es declarado inocente, que salga libre, ¿no? Más o menos un juicio de este estilo, viendo que es el primer expresidente de un país que es extraditado, acusado en narcotráfico. Sí es el primer expresidente, ¿no? No, el primero, Jackie, fue el Manuel Noriega de Panamá. Ok. Extraditado de su país. Sí, ¿verdad? Bueno, la evidencia que van a presentar los fiscales federales aquí en los Estados Unidos, yo creo que eso se va a demorar unas cuantas semanas. No tengo conocimiento, la evidencia que van a presentar los defensores. Entonces, yo creo que en unas cuantas semanas se va a llevar el juicio contra de Juan Orlando por completo. Si hablamos de evidencias, estamos hablando de testigos. Decía la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, ¿son solo testigos que están ligados al narcotráfico o existen otro tipo de testigos? Existen otro tipo de testigos. Hay muchos testigos que tienen vínculos con el narcotráfico. Pero la cosa en los Estados Unidos, Jackie, que nosotros tenemos que, en realidad, investigar las declaraciones de esos tipos para asegurar que lo que están diciendo es cierto, que no son mentiras. Pero aparte son testigos que no tienen antecedentes criminales. Aparte hay grabaciones donde se grabaron narcotraficantes que tenían vínculos con Juan Orlando, que hablan de Juan Orlando. Y luego, aparte de eso, hay documentos, archivos que mantuvo Nery López, que lo mataron. Pero en esos archivos que mencionan actividades del narco, está mencionado Juan Orlando Hernández por sus iniciales, J-O-H, en varias ocasiones. Y luego también Tony Hernández estuvo mencionado por su nombre completo. Y esa evidencia se presentó también en el juicio de Tony Hernández. También hay sobornos en el millón de dólares que Joaquín Chapo Guzmán le pagó a Tony Hernández para la campaña presidencial de Juan Orlando. Solo que hay muchas evidencias contra Juan Orlando y las evidencias se están acumulando. Y ahora, en realidad, esas evidencias son más amplias de lo que existían contra el hermano a Tony Hernández. Es decir, que las evidencias contra el expresidente Juan Orlando Hernández son más fuertes que las de su hermano? Sí, Jackie, porque las acusaciones contra el hermano y el juicio del hermano ya hace más o menos como un año que sucedió. Y entonces están desarrollando más evidencias. Yo espero que la investigación siga, porque esto es una conspiración muy amplia y no va a parar con Juan Orlando. Yo espero que vaya viendo más, que van a venir más acusaciones formales y más solicitudes para extradición. ¿Cuándo podría ser la audiencia preliminar en los Estados Unidos contra el expresidente Juan Orlando Hernández? Eso va a ser rápido. Eso va a suceder así llegando Juan Orlando a Nuevo York. Y entonces la justicia aquí se maneja en una forma muy rápida y va a tener toda la protección de los derechos que tienen aquí en los Estados Unidos, Juan Orlando. Solo que ahora, el momento que despeguen la avioneta, ya van a estar preparados aquí en Nuevo York. ¿Y cuál sería el siguiente paso, más o menos? Porque usted me dice que son al menos 70 días, ¿no? 70 días, un juicio rápido, ¿no? Sí, puede ser más rápido que eso, pero lo máximo, Jackie, va a ser 70 días. Pero si solicitan más tiempo los defensores o los fiscales, entonces el juez va a ver esa solicitud y él decide si sí o no. El tema de droga, el tema de por cuánta droga más o menos está siendo vinculado el expresidente Juan Orlando Hernández de importar a los Estados Unidos. Jackie está acusado de importar 185 kilos, mil kilos de cocaína en los Estados Unidos. Entonces es una cantidad bastante, solo que él está enfrentando una cadena perpetua si lo hayan culpable. Pero en este caso, los defensores de él, que son buenos, pero ellos van a enfrentar una montaña, una montaña de evidencia. Con toda esta evidencia que usted nos ha dicho, que es evidencia más fuerte que la de su hermano Tony Hernández, ¿cuáles son los escenarios que podríamos tener en cuanto al tema de condena para el expresidente Juan Orlando Hernández? Si lo hayan culpable, yo creo que le van a dictar una cadena perpetua. Y aquí en los Estados Unidos, los jueces federales miran a la corrupción o un oficial que tuvo un puesto así de poder y lo usó para actividades criminales en una forma muy negativa y entonces eso también va a influir la condena contra de Juan Orlando. ¿Podría existir algún tipo de colaboración del expresidente Hernández para poder reducir su condena? No creo, Jackie, porque en los Estados Unidos nosotros podemos llegar a un acuerdo con un detenido si él entrega gente o criminales a un nivel más grande que ellos, no más bajo que ellos, porque eso no nos conviene. Entonces, ¿quién va a entregar un exmandatario? En las últimas horas ha salido una carta en la que también muestran como evidencia al expresidente Hernández y que salen dos diputados, entre ellos Freddy Nájera y Ramón Mata Gualdurraga. Ellos pedían protección al expresidente. ¿Se sabe de estos casos? Se saben de muchos casos. Jackie, no puedo darte nombres hasta que no sean acusados formalmente, pero la gente que tuvo vínculos con Juan Orlando en esta conspiración incluyen políticos, no nomás del partido de Juan Orlando, pero otros partidos, otros políticos, expolíticos, miembros de las fuerzas de seguridad, estoy hablando de militares, de policías, así también de jueces, de magistrados, de empresarios. Entonces, cuando estuvo Juan Orlando como presidente por ocho años, en realidad convirtió a Honduras a un narcoestado. Entonces, ahora comienza la limpieza y para que pueda seguir a Xiomara Castro y su administración en una forma limpia para el bienestar de la ciudadanía de Honduras. Bueno, le agradecemos mucho su tiempo, su valioso tiempo, y queremos invitarlo y dejar la invitación en público para el día que sea extraditado el expresidente podamos hacer un análisis sobre lo que va a pasar con usted. Gracias, Jackie. Siempre a la orden, con mucho gusto. Muchas gracias.